¿Qué es la fecha de la fecha de la fecha? ¿Qué es la fecha de la fecha de la fecha de la fecha de la fecha? ¿Qué es la fecha de 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 la fecha? las finanzas municipales, ¿verdad? Por lo menos aquí tenemos un desfalco, un exceso de 6 millones de pesos que fueron el adelanto de participaciones para, pues, por ahí completar algunas obras que se expusieron. Entonces, los desfalcos, por ejemplo, que es un gasto para bienestar de medicina. Pero de la realidad. Primero que nada, a veces, me voy a hablar de la señora Graciela Juan, porque, pues, también hay que tener respeto. Yo he sido respetosa por ese tema. Y la segunda es, pues, si la hicimos, que está haciendo a los rendidores unas acusaciones sin argumentos, sin nombrar quiénes son. Y a mí se me gustaría que todos los que estamos aquí presentes, las acusaciones que hizo la señora Graciela, que se quede evidentes, porque no está dando nombres de bienes que estamos cruzando, esos recursos que ella dice que seguramente se dan. Deo cero. Lo del recurso, bueno, ya lo comentó por aquí mi compañero, el regidor. Yo creo que sí, yo fui parte de la administración pasada y los comentarios que están haciendo, sí, son muy comprometedores, sobre todo porque no se están haciendo las cosas como son, siempre lo hacen como chisme porque no se levanta un canto en las camiones, no sé qué, en las distancias correspondientes, solamente lo comentan en las sesiones, etcétera, etcétera. Pero ese tipo de acusaciones a mí, a veces me molestan, aunque sea en el partido, no me dejes hablar, eres muy respetuoso, yo sí te voy a decir que te dejas dar respeto cuando tomamos la palabra de la mano de los ojos. Y las acusaciones que dices de los individuos, pues que diga los nombres, que traiga las evidencias, y que no te nada más lo digas al aire, ¿sí? ¿Por qué en este caso es lo cual mandó desde Maricruz hasta los demás? ¿Sí? La única que te está salvando es porque no estás dando nombres. Entonces, si vas a hacer una acusación, firme, o di los nombres para que no te vayas a los que no estamos involucrados. Por favor, tengo un pido respeto. ¿Puedo preguntar que no sean adictos el tema de la violencia de la soberana? ¿O hay un comentario? De ahí salió ese tema. De la acusación que he hecho de todos nosotros los requidores de que él se prestaba por las cosas y nos está etiquetando a todos pues que digan, porque a mí no me gusta estar en esos dos. Gracias. 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 Gracias.